Oh, 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 yeah, yeah Apagué mi celular, me quiero desconectar Quiero conectar contigo, yeah Tener más conversaciones, sin tantas complicaciones Contarte mis situaciones y cantarte mis canciones Y es que quiero verte, quiero verte, quiero verte Encuéntrame en el mismo lugar Quiero verte, quiero verte, quiero verte Encuéntrame en el mismo lugar Y es que todo lo sabía, llegaste como fuente en medio de mi sequía Mi orgullo de tu amor me desvía Por eso yo necesito que me encuentre todos los días Soy ese uno que se alejó de las nueve nueve Pero en los siete días otra oportunidad se mueve Solo te pido que tu presencia nunca me deje Y lo malo que veas dentro de mí tú lo despejes Soy ese uno que se alejó de las nueve nueve Pero en los siete días otra oportunidad se mueve Solo te pido que tu presencia nunca me deje Y lo malo que veas dentro de mí tú lo despejes ¿Me entiendes? Y es que quiero verte, quiero verte, quiero verte Quiero verte, quiero verte Encuéntrame en el mismo lugar Que quiero verte, quiero verte, quiero verte Encuéntrame en el mismo lugar Aquí donde siempre nos reuníamos Donde lloraba y reíamos En lo oscuro me escuché tu voz Es el lugar en donde solo estábamos los dos En el lugar en donde no había ni interrupciones Me ayudaba a tomar decisiones Y en lo oscuro me dijiste lo que me hiciste Enfrente de todas las naciones Contigo sin interrupciones Sin ti son mal decisiones Te pido que me perdones Aunque lo que merezco no me abandones Pues yo apagué mi celular Me quiero desconectar Quiero conectar contigo Tener más conversaciones Sin tantas complicaciones Cantarte mis situaciones Y cantarte mis canciones Y es que quiero verte Quiero verte Quiero verte Quiero verte Encuéntrame en el mismo lugar Que quiero verte Quiero verte Quiero verte Quiero verte Quiero verte Quiero verte Encuéntrame en el mismo lugar 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 Oye, porque yo soy ese uno Que se alejó de las 99 Y fuiste a mi encuentro como quiera Por eso necesito que me encuentres todos los días Prástico en la casa Nico M, Puerto Rico y RD Dime Yoñel, Barajas Muy fácil ¿Qué?